La Berto, estamos por fuera de circunvalación en un sector muy cercano a la planta de la Fiat, para que ustedes se ubiquen, cerca de Barrio Ferreira, zona de Barrio San Lorenzo. Bueno, camino interfábricas para que todos identifiquen el punto donde estamos ubicados. Aquí está ubicado también un corralón municipal, el número 2, son 12 hectáreas. Ustedes van a ver que en este corralón hay un montón de vehículos que, bueno, ya en las condiciones en las que están, son inefectiblemente chatarra. En estas condiciones está este predio que pretende ser revalorizado, limpiado anteriormente, y hay un proyecto que busca con el tiempo crear un polideportivo para brindar un servicio a la comunidad en esta parte de Córdoba. Pero lo que venimos a contar aquí es que anoche hubo un incendio. Tal vez sea por esta decisión de tratar de realizar en este lugar un predio municipal que tenga con fin un polideportivo. Porque, vamos a decirlo con todas las letras, aquí estos vehículos abandonados, que ya muchos de ellos son chatarras, son muchas veces saqueados de los pocos repuestos que le quedan por personas que viven en cercanías a este corralón. Entonces, tal vez, dicen los vecinos, para evitar que aquí se construya este polideportivo han decidido incendiar una parte de este predio. Por lo cual, ayer también hubo una mujer que terminó internada. En este momento, hay personas que están dentro de este predio realizando esos saqueos. Muy a lo lejos se va a alcanzar a ver allí algún tipo de movimiento sobre el otro sector de personas que están realizando esto, que es día a día, y que los vecinos de la zona, por allí, algunos no se animan a denunciarlo por temor a represalias. Claro, por supuesto. Les pregunto a Carlos, que es un vecino, un hombre que recorre la zona habitualmente. ¿Qué pasa aquí, Carlos? Buen día. Sí, buenos días. Buenos días, Lagarto. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? Gracias por estar presente con la cámara. Más precisamente, soy presidente del centro vecinal, asumido en funciones... ¿Cuál centro vecinal? El centro vecinal del barrio San Pélope. Más precisamente, asumido hace muy poquito tiempo, el 9 de agosto. Y bueno, a partir de la... de SUMIR, hemos comenzado a cursar todas las notas posibles a través del CPC San Felipe, a cargo de la directora Carolina Martín. Teniendo buena aceptación y... como era. Y a través de ella estamos proyectando a hacer lo que vos en un principio decías, es un polideportivo, llámese como siquiera, pero que sea un lugar de esparcimiento y contención para niños, jóvenes y la familia, todo, porque no tenemos plaza en el barrio. No tenemos espacio verde. Incluso hasta tenemos en el proyecto la posibilidad de gestionar con parque industrial, que hay muchas fábricas al frente, para ubicarnos más también en el sector. Explicar y acotar de que al fondo del predio está un colegio secundario técnico que hacen electromecánica. Cada una de las empresas que están al frente buscan generalmente los currículum de los chicos para insertar en la planilla de labores. Y a partir de ahí es que creemos que las fábricas pueden también cogestionar con nosotros y la municipalidad el futuro... Este previo. Este previo. El incendio que de anoche ha sido desastroso, catastrófico, era horripilante ver cómo la gente disparaba de un lado para otro con la impotencia de no poder hacer nada. Gracias a la acción de los bomberos de la provincia de Toledo, que esto no llegó a mayores consecuencias. Si no, hubiéramos podido hoy estar lamentando pérdidas de vidas, no solo pérdidas materiales que algunos ocurrieron. ¿Puede haber sido el incendio provocado por esto que yo decía, de que haya gente que no quiera que aquí se construya un polideportivo porque le quita la posibilidad de los saqueos de estos repuestos? No sé si es para que no se haga el polideportivo, porque los incendios se vienen provocando y sucediendo desde los 40 años que usted tiene asentamiento de este corral. Cada tanto se van a... Se provocan por casualidad o por azar se provocan los incendios. Y bueno, tenemos las consecuencias. Pueden ver que cada uno de los autos mayores tienen rasgo de llamas. Claro, claro. De llamas. De otra o sincera. De haber sido como era. Cambiado en otra oportunidad. Sí, ayer fue catastrófico porque las llamas llegaron hasta 3 metros de alto. ¿Uy, la policía está acá? La policía está de guardia aquí al frente. Claro, y por allí, ante tanta gente que ingresa es imposible controlar. Hay un policía contra todo. Se habla de 50, 60, 70... No se habla. Los compramos que son 50, 60, 70 personas. Que todos los días se ingresan el predio a quitar los pocos repuestos que quedan. Menos los días de domingo, todos los días. Nosotros comprendemos que puede ser para satisfacer su necesidad básica diaria, su sustento diario. Pero bueno, nosotros no queremos esto. Nosotros queremos un polideportivo. Por eso aprovecho la oportunidad para exhortar, independientemente, todas las decisiones que estamos haciendo con Carolina Martín, y todas las dependencias de la municipalidad, queremos exhortarlo al Intendente Martín. Al Intendente Martín que se llegue, que conozca nuestro vallo, que conozca esta situación. Creemos y confiemos. También entendiendo que hace muy poco que ha sumido, si se quiere, creemos y confiando en la transformación que quiere hacer en Córdoba, y queremos ser partífices, artífices de esa transformación, y queremos colaborar con la cogestión de ellos para poder lograr. Hemos logrado la firma de todos los centros educativos, tenemos tres colegios y tenemos un secundario. Con este proyecto que mencionábamos. Gracias, Carlos. Bueno, esta es la situación de Harto en este predio, en este corralón, que es enorme. Son 12 hectáreas que están muy cercanos, como les decía, a la planta de Fiat. Bueno, gracias, Andy. Muy amable. Exactamente las 11 con 2 minutitos.